Hola que listo a todos, saludos, aquí explorando con Héctor, les quiero mostrar un lugar que se llama Lake Murray, aquí solía traer a mis hijos cuando estaban muy pequeños y les gustaría compartirlo con ustedes. Voy a caminar hoy como decía mi papá, una de cada corona de arena, a veces ando en bicicleta, a veces ando caminando, espero que les guste. Voy a poner un casco para poder grabar, ok? Ahí se llama Lake Murray, es un lugar muy bonito, lo recomiendo, cuando vengan yo puedo traerlos con todo viso. Se llama Lake Murray, tiene pues para pescar, tiene lugares para poder, que ustedes puedan ver, Tienen lugares donde ellos pueden llevar, traer tus botes, puedes traer tu bote o puedes rentar uno aquí, toda esta parte de ahí, ellos rentan botes, no están muy caros, tampoco están muy baratos, pero está muy bonito. Todo lo que está allá, son aproximadamente como 5 kilómetros de bicicleta, en bicicleta. Otro día los voy a llevar en bicicleta, pero no traje hoy, solamente quería variar un poquito, lo que está allá, todo, por aquí empieza lo que es el parking, lo que es el estacionamiento, todo esto, estacionamiento. Y todo alrededor de, por aquel lado también hay agua, todo por allá, ellos pueden pescar, ahorita los voy a llevar por allá, rápidamente. Como les decía, está muy bonito, 5 kilómetros, en bicicleta, todo, mucha gente corre, mucha gente camina. Y aquel lado hay un campo de golf, también, aquel lado, campo de golf y un campo de tenis, más allá. A ver cómo se mira realmente aquí, este lugar, miren, está totalmente grande. Allá está alguien, también, en aquel lugar, haciendo un poquito de, de lancha. Bueno, vamos a, parece que no les gustó la idea de decir adiós. Vamos a ponerle la mascarilla y vamos a seguir caminando por aquí, creo que es este lugar. Vamos a regresar por este lado. Vamos a ir caminando, vamos a ir caminando un poquito para acá, por la orilla, para que conozcan. No está muy grande, en lo que es el parque, pero en sí, el lago sí está algo grande, se pueden dar cuenta. Sí. Ese lugar que está allá, es el lugar donde hacen la, donde compran lo que son los, para pescar, todos los productos para pescar. Y venden también nieve también a veces ahí. Este lugar está nuevo, no lo había mirado, parece que es una oficina de no sé qué exactamente, pero parece que es una oficina que acaban de poner. Acá es una presa, es una presa, y este, y aquí la gente es cuando pesca, porque está más hondo. Esta parte de acá, es más hondo, en ningún otro lugar, de este, de este, de este, de este lago. Sí, aquí estamos. Una vez más, los saludo. Padre Cristo, mis hermanos, saludo a todos. Dios los bendiga a todos, siempre, a todos. A mis compañeros, y también a los conocidos, y a los que no me conocen, para que me conozcan. Trato de divertirme sanamente, y venir acá, a compartir con ustedes, esos lugares, mire. Podemos entrar aquí, no hay ningún problema. Y aquí podemos mirar lo que es el resto de, del lago. El resto del lago, alguien puso una, 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 un asiento y un salito, ¿sabes, no? Yo quiero uno de esos. También quiero uno de esos. Miren qué bonito está. Esa es la otra parte del parque que les decía. Por este lado, voy a dar una vuelta de 360 grados. 360 grados, para que miren exactamente todo este lugar, ¿ok? Vamos a comenzar desde aquí. Lo que es la presa. Y más adelante, hasta donde termina lo que es el camp, lo que es el recorrido en bicicleta. Por allá para andar en bicicleta. Ahí está un campo de tenis. Acá un campo de béisbol también, de softball. Acá uno de golf. Y todo lo demás, es pues prácticamente alrededor del parque. Pueden mirar cómo se mira todo. Todo está muy bonito. Y pueden venir a pescar aquí, sobre todo en verano, hay mucho pez. Aquí está, se pone bonito. Bueno, entonces, yo creo que es suficiente por hoy. Espero que estén bien. Espero que se acuerden de mí. Y yo siempre me acuerdo de todos ustedes, los que conozco, mis hermanos en Cristo. Y también, pues, mis amigos, las amistades, viejos amigos, como olvidarlos, ¿verdad? Saludos a todos, donde quiere que estén. Yo me lo bendiga a todos, yo me lo guarde. Hasta la próxima. Se despide. Explorando San Diego con Héctor. Hasta luego. Adiós. Adiós.